hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo eliminar páginas en blanco en google docs esto realmente muy fácil es sencillo de hacer así como estamos viendo en pantalla tenemos un documento de ejemplo que tiene varias páginas en blanco en este caso podemos ver que tenemos una página en blanco tenemos dos páginas en blanco y al final del documento tenemos la última página en blanco vamos a empezar para eliminar la última página en blanco como lo podemos hacer simplemente si sabemos que tenemos una al final del documento podemos utilizar los siguientes teclas vamos a presionar la tecla control más la tecla fin para que nos lleve al final de la página que queremos eliminar en este caso sería la última página control más tecla fin y automáticamente estamos posicionados en la última página blanco del documento y desde aquí estamos posicionados para utilizar la tecla de borrar o tecla hacia atrás para empezar a borrar simplemente como vamos viendo voy a ir presionando y va subiendo el puntero del mago en este caso vamos a eliminar la página en blanco la cual ya hemos eliminado a través de este proceso ya hemos eliminado la última página en blanco ahora bien estamos eliminando pero no sabemos qué espacios hay en esta página blanco vámonos un momento a word para que puedan observar que vamos a utilizar esta función de mostrar todo o sería el símbolo de calderón también conocido como el símbolo de calderón en word vámonos a google docs para que podamos apreciar que nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla vamos a seleccionar la opción de ver y automáticamente por defecto google docs nos ofrece las siguientes funciones aquí vamos a seleccionar mostrar caracteres que no se pueden imprimir seleccionamos y vemos que nos aparece el signo calderón o símbolo calderón que nos muestra también microsoft word en este caso podemos observar que aquí tenemos un salto de página en esta página en blanco y en la otra página en blanco que tenemos tenemos espacios que se han creado al presionar la tecla enter como lo vamos a eliminar como eliminamos la última página en este caso simplemente estoy mostrando la opción o el símbolo calderón que es la función de mostrar todo nos vamos a ubicar y de esta forma vamos a presionar la tecla suprimir vámonos un momento al teclado podemos presionar la tecla suprimir o la tecla hacia atrás que es borrar vamos a hacerlo nos vamos a ubicar y al presionar la tecla borrar o flecha hacia atrás vemos que vamos subiendo y vamos eliminando los espacios que se nos han creado al presionar la tecla enter en este caso ya estamos eliminando la página en blanco como podemos observar ya hemos eliminado totalmente la página en blanco vámonos al otro ejemplo aquí tenemos un salto de página y vemos que no tenemos el símbolo calderón en toda la página en este caso tenemos tres opciones nos ubicamos aquí y vamos a presionar la tecla suprimir y de esta forma hemos eliminado o hemos borrado la página en blanco vamos a presionar la tecla control maceta para deshacer y vamos a presionar la flecha hacia atrás o borrar vemos que al hacer esto nos queda un espacio todavía que tendríamos que volver a presionar la tecla de borrar para eliminar totalmente la página en blanco y vamos control z para deshacer y volver a lo anterior y la tercera opción sería seleccionar el símbolo calderón y utilizar cualquiera de las dos teclas la tecla suprimir o flecha hacia atrás vamos a presionar cualquiera y de esta forma hemos eliminado totalmente la página en blanco como podemos ver ahora el documento ya no tiene ninguna página en blanco y para que no nos aparezca el símbolo calderón o mostrar todo en este documento volvemos a ir a la opción de ver y vamos a desmarcar mostrar caracteres que no se pueden imprimir seleccionamos y automáticamente desaparece el símbolo calderón y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse